A veces se me hace, que nació conmigo, y durmió en mi corazón, perra de mi piel, que fue mi juguete, y mi perra me vive, y toda la infancia da corrijo de él. Que anduvimos juntos, adorno y bilonga, es ven, boemia, cigarro y café, y a veces rodamos y maneamos por el suelo, y nos levantamos con la misma fe. Mi bandoneón y yo crecimos juntos, emparenta o tal vez por la pobreza, muchas veces, reímos de alegría, y otras veces, lloramos de tristeza.